Gracias. A la memoria de mi madre se titula Olvido, precisamente por eso, porque ella es lo único que no olvido, que no quiero olvidar y que tampoco puedo. Olvido mi nombre y mis apellidos, olvido la fecha del día en que vivo, con algo de tiempo les llega al olvido, a aquellos que he odiado y a los que he querido. Las letras, los títulos, de las canciones, el paso cambiado de las estaciones, me acerco al espejo, me aprecio y sonrío, mi propio reflejo cayó en el olvido. Pero tú eres el último que ver, antes de vencerme el sueño, siempre estás conmigo en una relación. Olvido la madre que nunca he sido, las vidas ajenas que no he vivido. A veces recuerdo y a veces olvido, los años que cumplo y entonces olvido, olvido, olvido y olvido. Y nada me impide que pueda olvidar a todos los mitos que se me han caído. Todos los motivos me sobran para asesinar a algunos fantasmas a golpe de olvido, pero tú eres lo último que ver, antes de vencerme el sueño, siempre estás conmigo en una dirección. ¡Gracias! 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 Muchas gracias.